Como ya no he grabado yo. Ajá Nayeli. Ajá. Y ese cansancio. No, es que. Es tu ánimo. Es que mirala, mirala a la espalda, como le hace. Este día lo vamos a. Nayeli, este día lo hemos comenzado con un bonito día. Con un abrazo. Este día lo vamos a. Ay, nano. Como no está la Jenny, ¿qué me abrazó? ¿Y dónde está la Jenny? Es cierto. No sé, hermano, no lo he agarrado yo. ¿Qué andas haciendo? Ahorita, yo estaba picando repollo. ¿Qué tipo de ensalada van a hacer? Como campero, tipo activa. Algo así. Porque bueno, nosotros desde que vinimos nos pusimos a eso. Si te fijas, lo que decimos nosotros, que quizás no ha habido bastante. Ajá. Y miras cuánta gente ha habido, porque se ha venido a la cama. Ah, pero los que acaban de entrar son hermanos de repollo. Eso estaba viendo el parqueo. El parqueo, ya hay micro, ya hay todo. ¿Qué pasa? Pues aquí vamos a ver que no. Yo soy muda. Era, igual como el choco. Era el choco, o ella no. Es que allá estábamos regando y ya no nos vamos a caer. No, 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 no. ¿Sabes lo que he hecho? Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué no nos manda? Yo ayer a la noche estaba murgando. No sé. Ayer que nosotros murgando para allá de la carima. Y él para abajo iba, amigo. Y yo le dije que puse el argumento. Acabamos. Y le dije y me dijo, no, amigo, porque Kili no es idéntico y todo me va a andar murgando. No, 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 no. Este Kili va. Siempre le va a tocar Kili. Ay, sí, sí. No, no, no. Porque nos están llamando a vos, la Bess y yo. Ya ve el destino. Vamos, pues, vaya. Pero ¿qué querés que haga yo? Pero yo ojalá no haga la leña hoy, pues. y el camarada usted está listo de temprano así el cuerpo lo dice que estábamos descargando las tarimas no porque no había ayudado como no fuimos a la reunión así no es que haya quedado doblado de la gran talilla qué pasó gordito no pero lo bueno aquí todo es que fíjate que al final de cuentas toda esta semana nos ha tocado duro porque al seamos sinceros se ha tocado duro pero al final de cuentas ya está ya están viendo los resultados porque mira ahorita mira un ejército que por dios un montón de gente así hasta más ánimo le da una andar para arriba y para abajo y porque la mañana la verdad que nadie con la manguera pero cuando comencé a ver que había montonazo de gente porque ahorita voy a ver y montonazo de gente ha venido a la espalda la vieja ella yo pensé que como ya no fuimos tarde aquí va yo pensé que iba a amanecer así como pero solo sonó la alarma lo que yo dije boom 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 a bañarme y a cambiar yo no siento nada ahorita yo no sé si me pedí a dios de que me diera fuerza para poderme levantar o sea que no me hubiera desanimado nada de eso yo me levantaba con estos buenos ánimos y que de una me bañara y me cambiara si porque o sea están despegado, están cansados y entonces espero porque quiero seguir durmiendo cabal exacto y esas hermanas que estaban haciendo los arreglos florales mi respeto porque yo van a esperar para apagar las luces yo hasta me fui a dormir a la grama y ahí quedaron ahí amanecieron las hermanas yo me levanté no hombre es que mira yo te voy a decir algo eso también te lo hago no ya la vamos a ver mira yo te voy a decir yo te voy a decir yo te afuera te tengo que hablar hija fíjate es que se ha dormido o esta todavía la kila y todo eso pues como a las 5 iba para adentro fue a dormir yo dijo no hombre dijo a dormir vengo yo porque allá ha estado y a donde se quedó la kila se quedó dormido con él con él ahí se quedó dormido a donde ahí en el patio en el patio ay dios ya se quedó una esquina y se va a esquinar ahí se quedó en el sillón no está pues ah no no hombre está cómodo entonces ya vamos a ir despertando vaya a ver hermano como está la mierda ya no si ahorita vamos a poner ya en contacto ya con toda la gente hay fresco el pane con salchicha solo en comer boba vieja solo en comer no la gente me dijo que quisiera la guía para que vaya no si la venta ahorita prácticamente ya vinieron ya hay gente por todos lados aquí están los trabajadores aquí están estos muchachos provecho ahí estamos con todo verdad eso es bello aquí están las madres las madrecitas ya cocinando con todo ya la hermana dando lo mejor va hermana eso es bello ya con todo ya andamos todo en movimiento prácticamente aquí los otros nos hemos dividido por grupos aquí está otro grupo están echándole ganas con todo y miren aquí no se puede decir o sea aquí hay aquí donde está el grupo mayor imagínense como las cinco y medio más o menos alrededor venía este montonazo venía como tres camionadas más o menos así que nos hemos dividido por grupos y cada quien está haciendo lo suyo para que todo salga perfecto miren miren hola hola con todo verdad con todo mire ya listo ya casi va a terminar ya ajá yo estaba viendo que ha salido yo he visto que ha salido algo sucio este es verdad si y aparte de eso hay que limpiarlo y esto quita más tiempo si así tiene que quedar así tiene que quedar así tiene que quedar y limpiancito ah bueno hermana que ha visto hasta ahorita usted con esta gran bendición de ayuda que ha venido o siente que es muy poquito ajá yo siento yo siento que el señor ha recibido hasta más de la cuenta si en primer lugar en los chicos del 4k ah y luego también a nosotros porque nos está añadiendo también al trabajo claro que sí me parece muy bien eso y que estas comiendo los ánimos del día de ayer ahora no si repuse fuerza de la noche ah bueno mire la verdad que aunque no me lo crea estuve pensando en usted y dije yo será que van a venir o no van a venir porque como me puso y todavía se lo comenté al mero mero le dije mire fíjate que acá esa muchacha y esto y ellos me dijeron ay que sí tocó algo pesado me dijeron la verdad que estuvimos a punto de no regresar ahora pero ya teníamos palabras si teníamos que cumplir ah bueno voy es porque tiene que ir claro que sí claro que sí cuando uno da la palabra hay que cumplirla ah exactamente porque porque la joven ahí como que se quiso dormir también descansar ah que pasó descansando como es que se llama wendy wendy no quería venir por qué si ahora suero nos van a dar verdad si ahora suero inyectado en la noche suero para poder para poder no se preocupen después le vamos a dar ansiosa nos van a dar para desgastarnos jajaja por eso es lo que suero le ofrecen para que se lleve el ánimo hay como 12 mil todas ahí así que para seguir trabajando con todos los poderes por eso no pero suero ahí revueltito no pero al gimnasio creo que los ánimos de todos así lo vamos a levantar porque fíjense que nosotros bueno nosotros estamos aquí desde las desde las 5 estamos acá y para serles sinceros yo agarré la manguera y dije voy a hacer la paja para que pase rápido el tiempo dije yo no o sea quiero yo estoy siendo sincero y agarré la manguera y sólo cerré mis ojos y le pude hacer así no y dormido que descansen un poquito más mis ojos decía yo cuando de repente los abrí y dije que en el mismo lugar hasta un gran charco había hecho dormido usted había quedado con la manguera y después dije yo voy a caminar un poco más y anduve caminando cuando de repente vi que venían ustedes ajá si no es porque nosotros llegamos seguía todavía con la manguera haciendo el hoyo si haciendo el hoyo no si imagínese que están dormido que andaba que la jale la manguera y la rompí rompí el chorro no bien ya lo van a mandar a comprar más porque vamos a necesitar más manguera no si está roto ya ahorita le dije a los muchachos que lo pueden arreglar seguimos ocupando aquí para tantas cosas que estamos haciendo ajá si quieres comprar la manguera gorra y este como se llama y nos viene a ayudar porque necesitamos más colaboración porque hay mucho mucho trabajo que hacer si no pero lo hay que echarle grana verdad que salgan bien a la hora del evento vaya eso porque los visitantes que vean que nosotros nos proponemos hacer bien las cosas para todos aquel que vean claro que si porque si o sea lo que nosotros queremos que todo salga perfectamente bien que todos los que vengan serán bienvenidos primeramente en el nombre del señor y que el señor bendiga a todos cada uno de sus pasos y bendiga a todo este equipo de trabajadores que está ahí claro que si bendiciones para todos los chicos de 4K y saludos también de parte del grupo de trabajadores de 4K si 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 para toda esa gente que va a participar cantando también ah bueno entonces o sea la verdad que nosotros estamos contentos y ya felices porque ya llegó el mero día así que imagínese o sea así que hay que andarle más porque estamos con todo 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 el trabajo o sea los de los padres como dicen ajá porque estamos un poquito cansados no es mentira si pero ya no quisiéramos seguir pero vamos a seguir vamos a seguir como dijo con la fuerza de Dios vamos a seguir hasta donde lleguemos hasta que terminemos porque es de plata si pues si ya pensamos y vamos a terminar claro así que vamos a seguir adelante bueno está bien y ustedes señorita Wendy que tal que puede agregar en esto ya para para seguir aquí viendo miren si es montonazo tengo que pasar por todo eso tenemos que ir allá listo ya listo listo y preparado listo y preparado ustedes pueden imaginar para ustedes hasta ahorita ha llegado bastante